La Dirección de Identificación Civil brindó información relacionada con el ciberataque que sufrió en el año 2020. A raíz de un pedido de informes realizado por la senadora frenteamplista Silvia Nane, se dio a conocer que habían sido extraídos los datos de unos 84.000 pasaportes. Las autoridades indicaron que el incidente fue detectado en octubre de 2020 por un funcionario y que de inmediato se encargó una auditoría para investigar lo ocurrido. Del informe surge que el sistema informático contaba con diversas debilidades. El sistema principal que tiene una tecnología de más de 25 años, lo cual tiene una arquitectura que ya no se utiliza a nivel tecnológico, brindaba vulnerabilidades, las conexiones de acceso a la red no estaban cifradas, la red no estaban segmentadas, todo ese conjunto hizo campo fértil para el ataque en ciberseguridad. Para mejorar la seguridad, en la última semana se adjudicó una licitación por 3 millones y medio de dólares. Eso va a ser un cambio en nuestro sistema de gestión y todo el cargo asociado y todas las herramientas de monitoreo para asegurar, de alguna manera, el mayor control sobre los datos. Desde el Ministerio del Interior desconocen qué hicieron los ciberdelincuentes con los datos de los pasaportes, pero no recibieron alertas vinculadas a los mismos. En más de dos años no tenemos noticias de que alguien haya hecho o intentado hacer algo con nuestros pasaportes. Había gente que me llamaba y decía, y ahora si viajo, ¿qué me va a pasar? ¿Va a haber un pasaporte clonado? ¿Me van a detener en migración? No ha pasado, no va a pasar. Nuestro pasaporte goza de muy buena salud. Es un pasaporte muy requerido, inclusive por extranjeros, porque está entre los pasaportes más seguros del mundo.